Dos meses de plazo de investigación para continuar con el proceso en la causa penal 508-2021 es lo que va a esperar en las instalaciones del Centro Penitenciario Baronil de Saltillo Luis Antonio N., quien es acusado del probable abuso sexual de su hijastra de 10 años. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en la colonia Nogalar, donde él ahora señalado como responsable, habría forzado a la hija de su pareja a hacerle tocamientos mientras él le realizaba tocamientos en sus genitales. Fue en la cocina del domicilio que el ahora imputado la jaló del brazo para llevarla a la fuerza a una de las recámaras, donde desvistió a la menor y también él quitó sus prendas, comenzando a tocar sus partes íntimas a la fuerza. La menor se zafó del agresor y este de nueva cuenta la tomó y volvió a pasar sus manos en su cuerpo de la menor. Asustada la pequeña, dijo a su madre lo ocurrido y se dio aviso a las autoridades. Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, ya se está llevando a cabo las audiencias, siendo en esta última el otorgamiento del plazo para continuar las investigaciones. Para RCG Media 24-7, Ulises Martínez.